A las puertas de la gloria llegó un pastor a llamar Y San Pedro emocionado las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina, Andaluza y Española, Gitana, Cituna Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio Pa' lo que guste mandar, tenía los ojos verdes Y los tengo que ir a amar Por mucho que riza el rizo Verde que, verde será Y usted que vende, que quiere, que sabe hacer Pues verá Sé llevar una mantilla y un avatar midonal Y moviendo los pinreles Nunca he perdido el compás Dicen que si soy antigua de una España trasnochea Y yo me río lo mío de eso de la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo rebelad Diciendo por lo vaina al que lo quiera escuchar Como la girarda pura Pastora no tiene edad Como la torre del oro y el palacio de Santermo Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles En una juerga real Entre Isabel y Fernando En la Granada Imperial Y no hay taco de hermanaje Que lo pueda demostrar Sea que no, sea que no Que pastora, 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 pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Ni quiere, ni tiene edad